Ahora, bueno, Luquita está un poco más desviado, pero tenemos el caso de Galán y Lebron en el pádel Contadme vosotros porque yo he padecido Son como los número uno y son dos bicharracos jóvenes que están preparados, son unas máquinas de competir Tanto físicamente como mentalmente, tienen un equipo detrás de la hostia y cuesta mucho ganarles Y es como, también, un poco el discurso de antes, siendo el número uno, ¿me entiendes? O sea, no sé si me estoy explicando, siendo el número uno, ¿qué motivación o cómo tienes esa ambición de seguir siendo el número uno? Imagínate que están diez años así, en los tres primeros años, hostia, cómo mola, ¿no? Soy el número uno Pero a partir del séptimo año, dices, ¿qué me lleva a seguir estando aquí, me entiendes? Bueno, lo que te decía antes, o ellos mismos o alguien desde fuera, el comentarles el por qué lo hacen Porque si le explicas, tú lo haces porque al final es tu trabajo, es tu vida el pádel para ellos Y da igual que sea el número uno dos, tres, cinco años Lo fácil, como dices tú, es caer en bueno y ya lo he conseguido, ¿y ahora qué? Entonces significa que eso a lo mejor no era lo que tú querías Solo querías el foco y el éxito Pero si te gusta el deporte, te gusta el pádel, te gusta competir, te gusta sentir que estás dándolo todo Ya sea en el pádel, vas a seguir La teoría es fácil, yo lo veo fácil desde fuera Luego yo mismo también me pasa que no me es fácil Por ejemplo, en un partido de pádel vas perdiendo Y si has ganado los últimos tres torneos Pues seguramente digas, pues hoy da igual, se deja Pero si quieres ser un número uno, en esos momentos es cuando tienes que decir No, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Porque se puede girar la tortilla, se puede dar otra vez Y eso es lo que consiguen los número uno En los momentos difíciles, seguir creyendo, un poco de cholo Hay que creer Brutal, ¿eh?